CIRUGÍA DE REDUCCIÓN DE PECHO No exagerada, pero sí que la tenía muy caída y lo que buscaba era tener menos pecho y pues que no usase un sujetador Muy bien, que se miras cómoda Sí Muy bien, ¿cómo ves ahora tu pecho? Pues fenomenal, o sea, yo realmente me lo miro bastante más de lo que lo miraba antes ¿Te acuerdas de cómo era anterior o ya...? Sí Es que esa frase me ha encantado, me lo miro ahora bastante más que antes, ¿por qué? Porque la realidad es que los defectos de antes, sobre todo esto pasa más por los momentos, no te los sabes Pero los de ahora, que los hay, que los sabes, sí que te lo sabes Porque claro, cada vez que pasas por el espejo desnuda dices, a ver cómo están hoy, ¿no? O sea, bueno, nunca me había fotografiado tanto como los últimos cuatro meses, claramente Pero, o sea, brutal Y de hecho tengo una foto del antes A buena comparativa, te has hecho el collage físico Sí, durante todos los meses y eso, y es brutal el cambio O sea, animo a todo el mundo Además, habrás visto el cambio desde que estás recién operada hasta ahora, ¿no? Cuéntalo tú un poquito Vale, pues mira, desde que me operé hasta ahora mismo, o sea, un cambio en la cicatriz brutal Porque claro, el primer día que me vi el pecho, estaba temorizada Bueno, es que no sabía lo que había, lo que pasaba Y, pues sorprende Pero conforme va cicatrizando, o sea, de luz Y en cuanto a la forma, ¿cómo he ido cambiando? Porque al principio cuando salís del quirófano, están aquí arriba Yo, la verdad es que el primer día que salgo de, o sea, el primer día después de la operación Pensaba, digo, o sea, esto, espero que baje O sea, sinceramente Que son dos bolas aquí arriba, con la parte de abajo plana Precisamente para intentar, como no lleváis prótesis, hacer el efecto de autoprótesis Y que el pecho ahora tiene formita, está bonito, sanchito, esproyectado Pero claro, para eso hay que ponerlo muy, muy alto Porque sabemos que a priori en un pecho como el tuyo, que ya se ha caído una vez Lo normal es que se vuelva a caer un poquito, que la piel se ha de decir Entonces, si te acuerdas, desde el avión hasta el surco, apenas los dejo 5 centímetros Y ahora me dirá más el doble Sí, justo, o sea, yo estoy muy contenta Eso es lo cual Costo operatorio, cuéntanos un poquito Pues lo mejor, nada de dolor O sea, es milagro Sí, pues eso para mí, fundamental ¿Te lo esperabas o pensabas que te iba a doler? Yo pensaba que me iba a doler A ver, es verdad que todo el mundo dice que no duele Todo el mundo de mis pacientes Claro, claro, todo el mundo dice que no duele O todos los vídeos que había visto Pero... No todas, ¿eh? Hay algunas, sobre todo algunas secundarias que sí que dicen A mí me ha dolido o a alguna chica De hecho me encanta cuando le hago testimonio a alguna No me encanta que le haya dolido Ojo, pero me gusta visibilizar que hay gente que efectivamente sí que le duele Porque cada paciente es un mundo de medicina Le haces a dos pacientes por desgracia la misma cirugía O en vosotras Te hago los dos pechos igual, exacto, tal Y en la izquierda tenemos el lateral un poquito de la cicatriz que está menos bien Y en el derecho está fabuloso Entonces, con el dolor ocurre un poquito lo mismo Pero, ¿tú conocías a gente que estuviera operada en otros sitios? Yo en otros sitios, no Justo esta cirugía, no O de momento, solo conocías aquí Y todos estáis... O sea, bueno, yo me he dejado guiar por esas personas Y... Todo esto ya venía recomendada y guiada Venía recomendada Pero bueno, el dolor al final es un poco personal Y yo pensaba que me iba a doler mucho más O sea, mucho Y no me ha dolido nada O sea, no... De hecho, deje de tomar... O sea, solo tomé un día... Me encantan las confesiones de... No me he tomado el domino Me encanta No, no, no Muy mal O sea, realmente... Es que no me dolía Ya, pero no sé tomar solo para el dolor Si os lo digo siempre, lo ponen ahí pautado Tómate yo, sí o sí Pero como no lees las instrucciones No pasa nada Lo consulte Bueno, si ya en los sitios decimos que vale Pero en el fondo yo prefiero que... Vale La doctora Montes enseguida os quita los fármacos Ah, vale Digo porque te prometo que lo consulte Tanto la doctora... No, no lo sé, jope Tanto la doctora Montes como el doctor Rossi Son... Cuántos dentes quiten más palmas Pero mejor yo siempre les digo Pues déjaselo un poquito más Vale Sin problema Eh... Cicatrices, cuéntanos Pues... A ver... Sinceridad absoluta Por supuesto Por supuesto Cicatrices Conforme van desapareciendo las costras de las cicatrices Te vas viendo cómo va quedando el resultado por así decirlo Y sí que es un proceso lento O sea, no hay que esperar a... En dos meses lo vas a tener y vas a ver eso Pero sí que se ven muchos cambios en la cicatriz Y en cuanto a puntos que por ejemplo yo lo que he tenido así del punto que está un poco más fresco que el otro Que los demás por así decirlo Eh... Sí que pensaba que... Que me dolía por algo que tenía o que eso Pero o sea, al final es la cicatrización y solamente... La cicatriz además pica Justo Y esto además tienes un poquito de cicatriz hipertrófica Lo que te pasa ahora es picor Sí, justo El picor de hecho en pacientes quemados Cuando un paciente en una quemadura profunda te dice que tiene picor Es muy positivo porque significa que hay epitilización Vale Vale, entonces eso, perfecto No, pero quería que hablara de sus cicatrices porque tú ya llevas cuatro meses Y aun cuando la cicatriz está roja Está un poquito ancha No es una cicatriz bonita ¿Tú te acuerdas de lo que yo te dije sobre la cicatriz antes de operarse? Sí, sí, por supuesto Y lo estuve recordando hace dos días ¿El qué? Nosotros trabajamos 100% en que el pecho quede muy bien Y la cicatriz... Buscamos que el pecho... Que quede muy bien Nuestra prioridad absoluta es que cuando, como dices, 100% No buscamos que quede al 100% bien porque sabemos que no Sino que mi prioridad en quirófano es la forma La mama, justo Eso es Y que la cicatriz no es lo prioritario en esta operación Recuerdo perfectamente, como te pregunté O sea, ¿habrá que volver a operar, por así decirlo? Ana, esto es una lotería y simplemente con... Una vez que vaya pasado el tiempo necesario para la cicatrización se verá Sí, exactamente Al final, la frase que tú recuerdas completa es En la cirugía maximizamos intentar ir a por la forma Cuanta más piel quito, más tensión tengo la cicatriz Es esa, ¿no? Perfecto Y como más tensión tengo la cicatriz, más va a tender a ensancharse, a separarse A entregarse puntos, a hacerse hipertrófica Pero claro, si quito menos piel, el pecho se me caería Para arreglar mi pecho, sí o sí que tengo un quirófano Para arreglar la cicatriz con la estésia local, normalmente puedo Efectivamente Por ahora, yo creo que en tu caso, no nos va a hacer falta ¿Vale? Así que, súper bien Ahora ya puedes empezar con los parchitos de 3 poblas 100 y eso Que lo habéis estado hablando ahora, que me vea Perfecto Súper bien Por lo demás, ¿alguna otra cosa que te hubiera gustado saber antes de operarte? No, venía muy segura La sabías toda Sí, de hecho, no tenía nervios O sea, animó mucho a la gente a que se decida Da miedo, ¿eh? Sí, pero eres algo que lo llevas buscando tanto tiempo Ya Que ponerte en manos de una persona que te da esa seguridad Para mí era un... La confianza en que no supera es fundamental Porque estáis más tranquilas De hecho, ahí me sorprende que llegáis al quirófano como sin nada Pero bueno, eso es súper positivo Sí Pues oye, muchísimas gracias María Gloria que estés tan contenta Gracias a ti Y como os digo siempre, cuando lleguéis un año que estará mucho más chulo Haremos otro día Vale Vale ¡Gracias! Vale ¡Gracias! Gracias por ver el video